Estás tan dentro de mí, que ya no tengo Estás tan dentro de mí, que ya no tengo Ni tan siquiera un rincón Donde no esté tu recuerdo Ni tan siquiera un rincón Donde no esté tu recuerdo Quien te pudiera besar, hay quien pudiera Quien te pudiera besar, hay quien pudiera Tu boca me sabe amar Y a flores de primavera Tu boca me sabe amar Y a flores de primavera Cada vez que te miro, se para el tiempo Se para el tiempo Y en la noche un suspiro, rompe el silencio Si eres mi amor primero Da sentido a mi vida Si eres tú, cuánto espero Cada día Cada día Cada día Ya no sé lo que pensar Ni lo que digo Ya no sé lo que pensar Ni lo que digo Me duele Me duele ya hasta soñar De tanto soñar De tanto soñar contigo De tanto soñar contigo Y a flores de primavera De tanto soñar contigo De tanto soñar contigo Eres tú, cuánto espero Cada día Cada día Cada día Cada día Soñar no cuesta dinero Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias